Hoy culminamos con los tres puntos que ocupamos, ahora hay que seguir por la misma celda y ahora esperar a nuestro rival que es Uruguay. La clasificación depende de ustedes mismos, si ustedes ganan los dos partidos que vienen pues se van a meter. Exactamente, creo que estamos haciendo bien las cosas, por ahí el torneo de Copa nos dio un plus, el equipo está diferente, que es muy importante, todos estamos trabajando al 100%, todos estamos para jugar, entonces ahora hay que seguir, todos por el mismo rumbo y creo que depende de nosotros si clasificamos o no. Juan Gabriel, lo que está pasando fuera, temas digerenciales, ¿a ustedes no les está afectando? No, 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 la verdad que estamos comprometidos en nosotros, lo que quiere el equipo, entonces vamos a ir por ahí, vamos a clasificar si Dios nos permite y todo depende de nosotros. Gracias. Juan Gabriel, ustedes, bueno los que están buscando clasificación, es el único equipo que tienen con goles en contra, ¿cómo manejar eso para que eso no les perjudique en los próximos juegos? No, no, por ahí son cosas que pasan en el fútbol, creo que comenzamos mal porque estábamos de onceado lugar, ahorita estamos peleando la clasificación, estamos ahí entre los cuatro creo, si no me equivoco, hay que seguir así, creo que ya todo depende de nosotros, ya hay que olvidar el pasado, por ahí los goles, creo que nos estamos trabajando mejor, entonces siempre hay que mantener el cero atrás para ir por eso.